La Policía Nacional considera que debe de dar a conocer a la población y hablando un poquito acerca de por qué se ha solicitado una segunda intervención de la restricción a las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos principalmente es que andan por el mal camino. Hola Rina, Secretaría de Seguridad, escuchamos de inmediato al Director General, al Doctor Gustavo Sánchez. Que puedo adelantar un poco, uno es obviamente que nos brinda más tiempo, otro es el espacio de aplicación, que ya Tegucigalp y San Pedro Sula no serán algunos barrios sino que serán todo el municipio del Distrito Central y todo el municipio del Valle de Sula. E igualmente sumamos 48 municipios más en el territorio nacional. Entonces vamos a iniciar la presentación, después obviamente vamos a dar espacio para preguntas y respuestas y si algunos quieren algunas entrevistas de manera personalizada, con gusto lo vamos a atender. El éxito de las operaciones dentro del marco del estado de sección parcial no se mide con el número de detenidos, drogas decomisadas o armas de fuego incautadas, sino con el número de vidas salvadas. Siguiente. Podemos apreciar acá en la pantalla, en la aplicación del primer PSM, sabemos que hay todo un debate con la problemática de violencia y criminalidad del país y que se habla que ha crecido. Es difícil y no es agradable hablar de vida de personas humanas y contando estadísticas. Pero es una forma que se tiene que hacer desgraciadamente para medir la aplicación de algunas estrategias, de algunas medidas y sus resultados que se obtienen en este sentido. En el primer PSM que estuvo en vigencia desde el de diciembre al 6, perdón, al 6 de enero de 2023, podemos observar que hubo una disminución de 224 homicidios en comparación con la misma fecha del año anterior. Estamos hablando de un 35% de homicidios menos en ese periodo de 30 días comparando 6 de diciembre de 2021 a 6 de enero de 2022 con 6 de diciembre de 2022 a 6 de enero de 2023. Estamos hablando de la aplicación del PSM en ese momento. En la primera extensión del PSM que se dio del 7 de enero de 2023 al 20 de enero de 2023, perdón, la aplicación de este decreto comparándolo con el 7 de enero de 2022 al 12 de febrero de 2022, tuvimos 132 homicidios menos. Eso nos da un 39% menos de homicidios en ese periodo. Sé que van a venir las preguntas, y con justa razón, del ranking mundial de ciudades que salió hace unos días, ayer precisamente, y sigue apareciendo Tegucigalpa y San Pedro Sula. Eso es así. Lo que pasa es que el avance que hay es en la disminución en la tasa de homicidios. Siguiente, por favor. Aquí queremos presentar dónde se dan los homicidios según el lugar de referencia. Hablamos de área urbana y área rural. En ese sentido, tenemos que el 59% de los homicidios suceden en las grandes ciudades, en el área urbana, y un 41% será en el área rural. Es importante ver esto, que hay un alto porcentaje de la comisión de homicidios en el área rural, porque la ampliación en espacios del PSM incluye algunos municipios del área rural precisamente intentando que la disminución sea sostenida y ampliada. Siguiente. En el caso de los detenidos por delito, en la aplicación de los dos PSM, hemos detenido a 4.233 personas en la aplicación de los dos decretos. En el primer periodo hubo 244 casos más, un 15%, y 472 casos más en el segundo periodo. En total, tenemos 4.233 detenidos en el periodo. Por delito. En el caso de falta, son más de 12.000. Siguiente. En el caso de los grupos organizados, llamados Maras y Pandillas MS-13, Pandilla 18, y otros grupos organizados que no pertenecen a estas dos pandillas, se han capturado 415 personas que están involucradas, de los cuales el 38% son de otros grupos, el 35% de la MS-13, y el 27% de la Pandilla 18 o 18 Street. Siguiente. Hablábamos que son más de 4.000 detenidos en el periodo, y solo por Dipanco, solo por Dipanco, se han realizado 514 capturas, 332 por delito, significa capturas infragantes, 105 órdenes de captura cumplidas, y 77 por entrega controlada. Hace dos días, o ayer se dio un incidente en Comayagua, donde hubo un proceso de entrega controlada, y aquí para que la población entienda, cuando la ciudadanía denuncia, nosotros tomamos la denuncia, se la presentamos al fiscal, y se planifica una entrega controlada para hacer la detención infragante. Esta persona en Comayagua, cuando se estaba haciendo la entrega controlada, disparó contra los agentes de Dipanco, y ellos en el uso de la fuerza, autorizada por la ley, se dio un enfrentamiento donde la persona que iba a traer la extorsión por 250.000 lempiras, falleció. Siguiente. Hemos, en el periodo... Es lo que dice el señor director de la Policía Nacional, el comisionado Gustavo Sánchez, en base a la justificación de la ampliación del estado de excepción, que es una restricción de garantías constitucionales para combatir de frente la violencia, se han basado como resultados en la disminución de la tasa de homicidios. ¡Qué gusto saludarles! Soy Brinele Eucena, junto a René Martínez. A todos, feliz tarde, buen provecho a la hora del almuerzo.